Hoy quiero hablar la segunda parte del poder de orar de madrugada. Si hay algo que tú y yo debemos de entender, que todos los hombres que Dios usó en la Biblia, haciendo grandes milagros, haciendo grandes señales, milagros inexplicables, teniendo grandes victorias, grandes resultados, eran hombres que buscaban a Dios de mañana y que tenían una vida de oración de madrugada. Y hoy quiero hablar, enfatizar el Salmo capítulo 5, versículo 3, donde el salmista David nos revela la búsqueda, el interés que él tenía por buscar a Dios de mañana. Mira lo que dice el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista David nos revela que él era un hombre de oración, que buscaba a Dios de mañana, se presentaba delante de Dios, Dios era su prioridad, buscaba a Dios de mañana, se presentaba delante de Dios y él dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me moveré, de mañana me presentaré delante de ti. Ahora el salmista David, hay algo que nos enseña, que David no solamente oraba, sino que él aprendía a esperar cada vez que él oraba. Si hay algo que te va a traer gran victoria espiritualmente, aparte de la respuesta que le estás pidiendo a Dios, es que la oración te va a producir descanso, la oración de mañana va a traer una quietud, va a traer paz, va a traer gozo, va a traer esperanza, la oración te rejuvenece, te energiza, te da un fervor, despierta un hambre por las cosas de Dios, despierte ese deseo por las cosas espirituales, tus sentidos espirituales comienzan a ser sensible, comienzas a ser sensible al Espíritu Santo, comienzas a ser guiado, comienzas a ser obediente, la oración va a despertar un cambio en tu vida espiritual, que tu vida nunca será la misma, porque el crecimiento en tu vida espiritual está basado a una vida de oración. Recuerda, todos los hombres de Dios en la Biblia fueron hombres de oración. Daniel 6.10, Daniel oraba tres veces al día. La Biblia dice que David en el Salmo 55, 16 y 17, David dice, De tarde y de mañana y al mediodía oraré a mi Dios. Todos los grandes hombres de Dios que tuvieron grandes victorias fueron hombres de oración. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Recuerda, Dios solo responde a la oración. Si tú buscas a Dios de mañana, te garantizo 100% que tu vida espiritual nunca será la misma, nunca serás la misma persona, porque la oración te lleva a disfrutar la presencia de Dios. La oración va a traer un crecimiento en tu vida espiritual. La oración te va a dar experiencias en lo sobrenatural. La oración trae un cambio en tu vida, que tu vida nunca será la misma. Hoy Dios quiere que te presentes de mañana. Comienza a establecer una vida de oración de mañana. Hora, media, hora, 20 minutos, lo que Dios propone en tu corazón. Pero es tiempo de que te levantes a buscar.